No llores y a no llores corazón I love you papi I love you Luis mucho 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 Con todo cariño para toda mi familia En Quito Ecuador en el barrio San Enrique de Velasco Bye bye Con todo cariño desde los Estados Unidos para Quito Ecuador Chiquilla vine a verte Pero me dice que tu no vas a salir Me dice que te olvidé Que no valgo la pena que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Y yo me espero ver si estás ahí Papás solo se quejan y están juntos Y no nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 mi amor Pero quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos, tan lejos de aquí Dicen que te conviene Que de esta forma ya no pensarás en mí Mi nuevo colegio, ni los nuevos compañeros Ni el idioma que hace ti feliz Papá, no lo pensaron En esta ausencia te hace daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Mi nuevo colegio, ni los nuevos compañeros Ni el idioma que hace ti feliz Papá, no lo pensaron En esta ausencia te hace daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo acercar a ti Hola, soy Luis Eduardo Pillajo Desde los Estados Unidos Y les doy enviar saludos A todos mis amigos y familiares En todas partes del mundo Bye, bye Tú has estado en lo que has disimulado Siempre y también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Él es mi hijo Ella es mi guía hermosa De modelo, ya cuida los detalles de los pies Hasta el cabello Yo voy sin frenos Te trajo un caramelo Estoy dispuesto a todo Dame de tu sexo Solo te pido que me des la oportunidad Enseñarte lo que siento Te quiero cuidar Ya te lo tengo aprendido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo Tú has estado en lo que has disimulado Sé que también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu mirada letra Mi dulce niña Tú eres mi vida Feliz cumpleaños Quiero pasar los días Quiero pasar los días Mi dulce niña Tú me fascinas Claro que sí Con todo cariño Para toda mi familia Villajo Villana En el barrio Sánchez de Velasco En el terreno Y me pone a dudar Esa mudalla de tu cuerpo Me desvela Y el pensamiento De tu dulce me envenena Me cuida de ti No prometo Para que te vayas Ella es mi Rey de Isabela Villajo que Ya te lo tengo aprendido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo Tú has estado Lo que has disimulado Te siento muy orgulloso de eso Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Tú me fascinas Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Tú me fascinas Quiero pasar los días Quiero pasar los días Mi dulce niña De viaje yo te llevo Tengo los ingredientes Pa' que esto sea tierno Yo los te quiero Para desnudarte con mi beso Dejar a tu fantasía Con dulzura y mi secreto Qué bonito es lo bonito Mami cuando estoy contigo Solo pido que te moche Con un poco de cariño Si yo me trae Cuando te digo que te quiero La poderosa te la pongo Un blanco y negro Conmigo Ya te voy a enamorar conmigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo Tú vas a estar Lo que harás disimulado Si en mí también has pensado Vente conmigo Porque yo quiero estar contigo Mi dulce niña Mi dulce niña Tú me fascinas Tú me fascinas Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Tú me fascinas Quiero pasar los días Quiero pasar los días Yeah, girl I was just thinking Maybe we can get together Little lady, you know And if you want You can reach out with your friends I can reach out my mind And hopefully We can get to know each other a little better Héctor fue Luis Eduardo Desde los Estados Unidos Baba